Hola, hola mis queridos, bienvenidos a disfrutar con Lila en esta ocasión. Vamos a prepararnos unos chilaquiles. Aquí tenemos las tortillas y como pueden ver, les estoy dando unos cortes así para hacerlos pequeños. Así es de que aquí tenemos unas tortillas para picar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos salsa y está un poco picosa porque está hecha con jitomate, tomate verde y chile de árbol. Y quedó picosa. Entonces, para rebajarle le vamos a poner salsa de tomate, puré de tomate. Y así yo mezclo, depende de lo que necesite para rebajarlo. Así es de que vamos a mixtear estos dos. Aquí tenemos cebolla para ponerles ya que están listos. Tenemos queso de los tres quesos. Y aquí tenemos crema ácida para poner también arriba. Así es de que vamos a ver qué es lo que sigue. Pues miren, así es como estamos aquí cortando nuestras tortillas. Una forma súper fácil y rápida. Y aquí. Esto ya me quedó. Ahí está. Me quiere quedar mal, pero no. Ahí. Esto es lo que vamos a hacer. Y así por los triángulos para freírlos. Aquí ya tenemos lista nuestra cazuela, miren, con aceite caliente. Y poco a poquito vamos a ir agregando nuestras tortillas para dorarlas bien doraditas. Y así hasta que terminemos nuestras tortillas. Y ya terminados de dorar nuestros chips, pues vamos a mixtear la salsa. Y pues para mixtear esta salsa, pues aquí tenemos caldo de pollo que yo preparé para echarle un poquito de la salsa picosa, porque no queremos que nos quede muy picosa. Y vamos a rebajarle aquí con consomé de tomate. Puré de tomate, perdón. Puré de tomate. Y pues así vamos a revolver estos tres ingredientes. Los tres ingredientes son el consomé de pollo, la salsa y el puré. Y pues vamos a prenderle un poquito para que esté calientita nuestra salsa, ahorita que se la echemos a los chips. Y pues también vamos a probar a ver qué tal nos va quedando de sabor, que no nos vaya a quedar muy picosa ni muy desabrida. Y pues eso es la sal que le vamos a poner. Ahí está. Perfecto el sabor. Ok, pues aquí ya tenemos listo. Vamos a agregarle su salsita, miren. Y aquí pues vamos a hacer para dos diferentes cazuelas, porque pues una lleva cebolla y la otra no lleva, porque no todos comen cebolla. Así es de que bañamos aquí nuestros chilaquiles, nuestros doritos y vamos a agregarles lo que sigue, miren. Aquí ya hirvieron estos chilaquiles, así es de que vamos a agregarles a estos su cebollita, porque estos sí llevan cebolla. Le agregamos suficiente, que esto es lo que nos da el saborcito aquí en los chilaquiles. Ok, y los vamos a tapar para que se vaporice y se cocine la cebolla, le apagamos el fuego y nada más vamos a tapar. Y pues aquí ya tenemos los otros listos, que estos van sin cebolla. Pues aquí ya listos nuestros chilaquiles, vamos a servir. Pues aquí ya servidos con su cebollita, le vamos a agregar su quesito y enseguida le vamos a agregar crema. Ahí está. Y listos para disfrutar estos chilaquiles en salsa roja. Espero que les guste y me dejen su like y un comentario. Gracias y bendiciones a todos por estar viendo mis videos.